Vamos a nuestras calles de la Ciudad de México con nuestra compañía Lisset González. Lisset, lamentablemente, una persona pierde la vida quemada. Esto en la alcaldía Gustavo Madero tiene la crónica adelante. Rodrigo, buen día, te saludo con gusto. Efectivamente, esta madrugada fue encontrado el cuerpo de una joven de 24 años de edad al interior del domicilio que estamos observando en las imágenes de mi compañero Jonathan Loyo. Este está ubicado sobre calle Norte 9 en la colonia Magdalena de las Salinas. ¿Qué heridas o es lo que presentaba esta joven? Bueno, pues presenta quemaduras directas en la cara, así como vías respiratorias. Ella se encontraba tendida en el suelo de su habitación. Fue por eso que los familiares llamaron a los servicios de emergencia. Estuvieron aquí policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como policía de investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes ya hicieron el levantamiento del cadáver y fue trasladado a un anfiteatro. Evidentemente, se abre una carpeta de investigación por tentativa de feminicidio, puesto que estas heridas que la chica presentó fueron por ataque directo. Así que se va a tener que hacer toda la investigación de cómo fue que la joven fue quemada de su cara, o si alguien tuvo algo que ver, familiares, amigos, pareja, sentimental o algo, se tendrá que abrir esa carpeta de investigación, hacer todas las diligencias correspondientes para poder llegar con el responsable de este homicidio. Rodrigo. ¿Has cámaras en la zona, Lisette, que pudieran colaborar? Sí, por supuesto, hay familiares que ya están también rindiendo su declaración en el Ministerio Público de esta demarcación. Ellos tendrán que decirle a las autoridades cuándo fue la última vez que la vieron, a qué hora, si fue anoche, si escucharon algo o si tenía problemas. Además, tendrán que comentar todo este tipo de cosas a las autoridades para así hacer toda la investigación. La PDI será la encargada de todo esto, cámaras de videovigilancia y, bueno, todo lo relacionado con este caso para poder dar con el responsable. Y, bueno, también, de alguna manera, saber y conocer también el resultado del peritaje que hagan los especialistas de la Fiscalía. Lisette, buenos días. Seguimos pendientes. Buen día.